Hemos creado el servicio de integrar el diseño en la organización, ya que en los últimos años las empresas han aumentado el interés y la apreciación del diseño centrado en las personas o lo que usualmente conocemos como el Human Center Design. Cada vez más ejecutivos comparten casos exitosos, de cómo a través del diseño han logrado resolver problemas de sus clientes, acelerar desafíos del negocio y realmente obtener unos resultados y que generan ventaja competitiva diferenciando ahora. Uno de los pilares para lograr esto es crear un modelo de diseño corporativo que esté alineado a la estrategia de negocio, que le permite a la organización poder priorizar las iniciativas, enfocar los esfuerzos, mejorar la planeación y la eficacia de los equipos de diseño, conformar equipos diversos y esto va a permitir aumentar la velocidad de los lanzamientos de los nuevos productos, de los nuevos servicios, de las experiencias e incluso los nuevos modelos de negocio a través de iteraciones incrementales. El diseño centrado en las personas es mucho más que la creación de bienes y servicios inteligentes eficaces. Se trata de desarrollar una serie de habilidades colaborativas que las empresas necesitan para crear servicios y experiencias memorables para los clientes. En EY hemos estado ayudando a los equipos directivos a poder introducir de manera transversal y metodológica el diseño dentro de la organización. Esto le permite superar a sus rivales, diferenciarse en el mercado y reaccionar de una manera mucho más rápida a los cambios que estamos viviendo en este momento. Así podemos alcanzar el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios.